Saludos a todo el mundo, soy Tanskaz y os doy la bienvenida al episodio número 19 de Hulong. Vengo de hacer el tema del campo de batalla de esta trimestría de los hechizos, sencillito en realidad. Estaban dando como oleadas de menos de más flojos a más poderosos, pero vamos nada que a estas alturas no podamos hacer fácilmente. Pues en teoría creo que ya podría aprender el paso este, que es el que yo quería. Ese no tiene mala pinta tampoco. Para esto me hace falta conquista. Conquista, este sí que podría hacerlo, vale. Pero me faltan grados, o sea, puntos en eso. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, las armas de yo la utilizo bastante, la trampa no está mal, creo que vamos a quitarnos el paso y en su lugar vamos a poner el parpadeo acuático. Bueno, una esquiva más. Ok, pues estamos en este punto, ¿tengo para subir el nivel? Pues que alto tengo el fuego, ¿no? O sea, que alto tengo yo, ¿no? 50 como siempre. Y vosotros, 60, sí. No sé, me lo he bajado por si acaso. Vale, somos rango de... Hay que tener mucho cuidado porque somos rango de moral. 18. Vaya, por Dios. Y, y, y... Si palmamos nos va a bajar a... A 11. Ups. Por aquí es por donde habíamos venido, ¿no? No suena a mí. Tenía que jugar ayer por la tarde, ¿eh? Pero... No, esta parte no la he hecho. Bueno, a ver, tampoco hay mucho que hacer, ¿no? Criar una banderita de estas y ya está. Pero entiendo que ahí abajo, efectivamente... Entonces, imagino que veníamos de allí. Esta es tatua del dragón. Ah, vale. No va a haber nada por aquí. Un coágulo de ki auténtico. Wow. Justo lo que esperábamos. El tema de luz en este juego, la verdad, es que bastante... Me... Hay una bandera. Aquí. No sé si arriba o abajo. Imagino que sea arriba. Una de estas. Como ponerse el arma de hielo contra estas criaturas no es muy buena idea, la verdad. ¿Hay otra? ¿Hay algo que me está disparando? ¿Son sus bolas que llegan más tarde o cómo funciona esto? No entiendo. No veo. Me ha matado. No estaba pendiente de mi vida. Qué idiota soy. Wow. Pues acabamos de perder un montón de moral. A ver si la matamos o la recuperaremos algo. Pero vamos. Nos pondremos en 16. Quizás. La que va a ser bastante más complicado matarla. A ver si la puedo pillar por la espalda. Pues se me ha ocurrido una cosa. No. Llamamos atención. No me va a complicar. Ah. Pues me ha amado el al 20. Guay. Qué duro es matar a estas, eh. ¿Qué me va a atacar? Ah, vale. La verdad es que suena el sonidito ese. Cada vez que un enemigo detecta. Me. Quiero un poco la gracia. La verdad es que suena el sonidito ese. A ver. Ay, que hay dos. Tu puta madre. No, 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 no. Ven aquí. Ven aquí. Papi, ya, me matas. No. 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 Vale, pues a ver como matamos a la otra Sin curación Igual puedo pasar de ella Llave del patio trasero del taoísta Nada, me ha pillado Me cago en mi puta calavera No te pongas delante para atacar, gilipollas No me complico Lo he visto aquí No me complico Lo más mínimo Oof Ahora me gusta ya saber como llevo yo La banderita que va a ser aquí, ¿verdad? Ok, 5 de 6 de las grandes 5 de 7 de las pequeñas Pues ni tan mal Comparado a otros mapas La verdad Cristal de ki... Eso es diferente, no es coágulo, es cristal Da 6.000 Y otro 6.000 Está ya en 12.000 Nos poníamos en 50.000 152.000 No me da Para que tenga uno de los pequeños por aquí Me aguanto a saber que los hay ahí Ya está Ya está Abrigo del señor tirano A 0 de rango 7 No sé cuántos tengo ya La verdad Hay una bandera aquí que ya he cogido A la derecha ¿Dónde estoy? Ah, ya sé dónde estoy Está la puerta, claro Está la puerta que estaba cerrada desde el otro lado No ¿Por qué pasa algo aquí? No, 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 no Aquí había una bandera ¿Por qué hay cinemática? No me jodas No No ¡Suscríbete al canal! 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 No he cambiado de arma. Quería hacer el salto hacia atrás con las espadas duales y salir de ahí y he cambiado de arma sin querer. He hecho la habilidad de esta, que es súper lenta, cuando quería hacer esto. Qué mal. Ah. Ah, es aquí. No puede ser. No entiendo nada. Lo digo en serio. No entiendo nada. No entiendo nada. No pensé. Pero se me ha salido que había una bandera al otro lado de ese muro. Está en el otro lado. No entiendo nada. No entiendo nada. No me ha salido antes. Míralo. Hay una bandera aquí. Aquí. O sea, aquí ya ha estado. Y no hay ningún... A ver. Espérate. No sé. No sé. Pues nada. Vamos aquí. Esto vale. Esto es lo del puente de antes. Lo he visto desde arriba. Aquí estábamos los de nivel 15. Aquí están los de nivel 15. Aquí estábamos los de nivel 15. Aquí estábamos los de nivel 15. Ya me ha equivocado de botón. Me voy a hacer la habilidad de moverme a un lado. y hacer un torbeno celante y en vez de pulsar el LR1, he pulsado el L2, el R2 que diga. Entonces en vez de hacer esto, he ido a hacer esto. Así que genial. Pues la suerte que tengo, no le pillo otra vez por la espalda, ya verás. Míralo, como no sabía. Casi la suerte que puedo creer. Vamos a matar a estos para pillar moral, creo que he perdido un montón. Juego larguero, está tocando las pelotas de una forma que se aullan, cuando tú quieras haces algo, cuando quieras, eh, va a demorar el 18, eso está mejor, y 19, vale. Ok, vamos a gastarnos uno de 3.000, y subimos de nivel. Y venga, vamos a ir. Pues no es tan difícil, es la primera vez que sí lo hago. Debería ser por la cagada, bueno, no tenía frascos. Debería haber hecho esto. Debería ser por la cagada, bueno, no tenía frascos. Coño, esa no la tengo yo. Esta sí, pero la otra no. Quítale. ¿Todo interactions por los cobertos. Seguro. Tema en la base. Recibida la cima. Seguro. Tema. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué es esta primera parte? ¿Qué? 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 Pues... El boss ha sido sencillito. La verdad. Comparado a otro. ¿Qué? 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 ¿ takiego? Me encanta este tío, de verdad. ¿Has hecho culpa del Sake? Que crack. Sake-wo, Sake-wo. Ok gente, pues vamos a dejarlo por aquí. Por más que nada, por tener las misiones por vídeo. Vamos a ver, ¿tengo para subir el nivel? No. Aquí tengo 6.000, aquí tengo otros 6.000, son 12.000. Ni de coña. Lo que sé que vamos a hacer es irnos a la aldea y vamos a mejorar. Voy a ver si tengo alguna armadura que esté mejor de aspecto porque realmente no... Las características me dan un poco igual, si se las puedo poner yo las que quiera. Por cambiar un poco. Voy a dejar de llevar esa un poco morroñosa, la verdad. Y además llevamos años con esta ropa. Un poco saco. Tampoco tengo nada mejor, por lo menos de calidad de 4. Lo que pasa es que esto... A ver, está muy guapa, ¿eh? No os lo voy a negar. Pero claro, el peso de equipo no sube a 60, es el doble. 1, 2, 3... Y es extremadamente fácil. 3, 4, 3... Y es extremadamente fácil, ya estoy extremadamente fácil. 1, 2, 3... Y es extremadamente fácil. 7, 8... 8, 9, 9, 10. 8, 9, 10. No sé A ver, la que más me gusta Es esta Pero, bueno, espérate Es una estrella pero tiene... Ah, no Tiene varios huecos Cuanta más calidad Cuanta más estrellas es, más huecos tiene Para poner tus cosas Pues nada, me sigo quedando con esta Coño, más 37 sigilo No es mala Igual con esto Sí que puedo conseguir No tengo nada, 4 ahí, aquí sí Vamos a mejorar lo que tenemos Y vemos si podemos ponerle cosas guays No sé si a lo mejor le vendí en algún momento Una armadura buena Pues no, no Mejorar Ay, no tengo 5 Qué putada Qué putada No puedo mejorarlas más, estas Porque el 6 seguro que sí tengo Ah, tampoco Vaya mierda Eso está bien Esto no está mal Hay un poquito menos de daño Daño espíritu Bueno, eso también está bien Quiero yo espíritu Ganar espíritu O esto Que es muy importante también para mí Y en esta, a ver Daño de agua Pues sí Porque tenemos lo de Quemadura de acumulación Esto que hace Pero hace la cantidad de quemadura de acumulación En el uso Arna Fuera Esto también fuera Y esto también fuera Y vamos a poner Obtención de espíritu al atacar Incremento de medidor de vista De vista divina Vale Vamos a vender Bueno, si reciclamos Igual tenemos para Aquí hemos conseguido Cero y tal Puede ser Hay que reciclar Todo menos Unas cositas Puedo descartitar ¿Veis? Hay almacén A ver Lo que tengo Más siete Esto no quiero Estas dos No las quiero Total Así, vale Ahora sí las puedo mejorar A seis No Qué putada Bueno Vale ¿Dónde coño está el almacén? ¿Cómo coño se accede al almacén? Lo digo muy en serio Voy a tener que buscarlo Lo que no pensaba ya Pues será aquí En suministro Pero no Preparación de batalla Vamos a verlo ¿El nuevo? ¿Es este? No Es que Nos ha mejorado Fu Que es lo que te iba a decir Me sonaba que el que nos ha salido Lo teníamos antes ya ¿Dónde está el almacén? ¿Será aquí? ¿Es este? ¿Es este? ¿Es este? Inventario Inventario Objeto Objetos nuevos Arma Armadura Accesorio Objetos clave Material forja Y todos Aquí hay almacén Tutorial Lo voy a buscar en internet Que es de paciente Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Como siempre Si es así Dadle like al vídeo Suscribíos a canal Y dejar comentarios Si no queréis No lo hagáis No pasa absolutamente nada Y nos vemos en el siguiente Hasta luego